Hoy estamos acá en Villa Ancina entregando 43 nuevas viviendas, son 28 en un núcleo de viviendas que está en 12 locaciones diferentes, digamos, aquí 8 viviendas en dúplex y 20 viviendas en una tipología tradicional, apareada, pegado al plan 5 de Ancina, al último plan. Y después hay 11 viviendas en los terrenos de las familias dentro de la localidad y 3 en el área rural. Así que son, y una rejudicada, 43 viviendas en este proyecto, en esta etapa de este proyecto que empezó hace casi 5 años en Ancina y en toda esta microregión que incluye varias pequeñas localidades como Puntas de Carretera, Pueblo Oriberto, Picada de Quirino, Puntas de Cinco Sauces, Pueblo de Arriba, Pueblo del Barro, donde también inauguramos viviendas el año pasado. Y que en el conjunto de todo este plan, en esta microregión de Ancina, entre esas pequeñas localidades, Ancina y la zona rural, vamos a estar entregando casi 160 soluciones habitacionales. La mayoría de ellas son viviendas nuevas, la enorme mayoría. Hay también algunas refacciones y ampliaciones de vivienda, pero el 90% son viviendas nuevas. ¿Cómo se está trabajando con las familias en ayuda mutua y en lo social? Bueno, en la medida que MEVIR, digamos, avanza a uno de los lineamientos estratégicos de este quinqueño, que es atender las familias más pobres, las realidades sociales de las familias y de la comunidad son más complejas también. Y por eso hemos abordado esta etapa con un enorme esfuerzo de articulación interinstitucional. MEVIR está trabajando en cada una de las nuevas regiones donde va, en estrecha articulación con los demás organismos del Estado, con los programas del Ministerio de Desarrollo Social, con el INAU, con las unidades de violencia de género del Ministerio del Interior, acá nomás en Ancina. Además, MEVIR hizo con el Ministerio del Interior un convenio por el cual se construyó una unidad especializada en violencia de género. En fin, con toda la articulación institucional que requiere atender situaciones de mayor complejidad.